Un puchero 23J, ya le hemos informado, hemos hecho un programa especial, lo hemos sacado aquí en exclusiva, documentación inédita, hace ya, ya vamos desde junio sacando esa información, aunque otros quieran ponerse medallas, pero mire lo que han sacado ahora mismo los compañeros de elecciones transparentes, en ese escrutinio popular, vean, atención, estamos hablando que gracias al escrutinio popular, en un municipio de la provincia de La Coruña, se ha encontrado otro acta en blanco, sin partido, sin censo y sin hoja de cesión. Vamos a ver el acta, vamos a verlo, a ver si lo ponen, a ver si lo ponen un poquito más grande, es increíble, ¿cómo es posible un acta de una mesa electoral, señor Trejo, donde no tiene, en blanco, sin resultados, sin censo y sin hora de cesión? Esto es tremendo, ¿no? A mí ya empieza a no sorprenderme nada, porque lo que se está desvelando en este programa a lo largo de los últimos tres meses, clama al cielo y excede de la propia ley electoral, ¿no? A mí la sensación que me da es que ya se tenían repartidos, en ese caso, los concejales, las concejalías, ya han dicho, o los diputados, tiene razón, ¿para qué vamos a andar aquí contando y sumando y firmando, si al final lo que vamos a hacer es gastar tinta de bolígrafo y la economía está bastante mal? No, 10 para ti, 15 para mí, sumo yo uno y tú restas otro y ya sumarás en otro sitio, porque claro, esta que nos acaban de mostrar aquí los compañeros es una de tantas de las que yo he ido viendo que han ido sacando ustedes, con lo cual, claro, 10 me reparto aquí, 15 en el otro lado, 20 en el de más allá, al final me sale un diputado. Es que un diputado, si es un diputado de sumar, a lo mejor está bailando uno al PP y otro a Vox. Ojo, cuidado, que estamos hablando de que uno que le quitas a sumar puede sumar dos o tres a los otros. Usted sabe por cuántos votos, supuestamente, Sánchez hoy es presidente de gobierno, porque entre 11.000 y 30.000 votos estaba la urna equivocada. Viendo tantas irregularidades, fíjese, si pueden cambiar entre 30.000 y 11.000 votos, porque hay 52 provincias que vayan puchito, puchito, metiéndolo de un lado para otro. Es que la diferencia, es verdad que el Partido Popular es el partido que ganó las elecciones y que obviamente tiene más escaño y por tanto más votos, pero lo que usted acaba de decir es cierto. Hay algunos de los diputados que ha conseguido el Partido Socialista que es por una diferencia muy exigua, es decir, que si volviéramos a recontar determinadas papeletas como el propio Partido Socialista ya intentó en la Comunidad de Madrid, probablemente estarían en juego a lo mejor algún escaño. Yo no sé si tres, pero fíjese usted, si fuesen tres, la cosa cambiaría muchísimo. Yo no sé, pero no paramos de sacar irregularidades. Y yo felicito a los compañeros. Lo hemos, se ha demostrado aquí abiertamente con vídeos y es tan fácil cuando hacen escrutinio jucular y estando sobrecerrados. Y declaraciones de un juez diciendo lo que diga Indra, lo que diga Indra, lo que diga Indra. Más o menos venía en esa sintonía. Entonces, claro, pues oiga, si Indra al final y los amigos de Sánchez como Gurlian son los que van a decidir quién gobierna en España, pues mejor nos ahorramos las papeletas, mejor nos seguimos el fin de semana y nos vamos con nuestras familias que votar. Bueno, obviamente no hagan caso a esa disertación mía y vayan a votar siempre. ¡Gracias!